1, 2, 3 horas. Muy bienvenidos, amigos míos, a los conversatorios 2024 de LDP Magazine, que tiene el apoyo, por supuesto, de la biblioteca municipal de Providencia. Estamos muy contentos que este año y el anterior hemos estado con conversatorios prácticamente todos los meses sin detenernos y cada vez va más encrechendo el público y eso nos tiene bastante contentos. Septiembre es un mes medio complicado porque se parte por la mitad y uno no sabe si las cosas realmente van a funcionar con estas invitaciones porque lamentablemente estamos escasos de dinero a final de mes, actividades, compromisos y salir a otros lugares es un poquito engorroso. Pero les damos las gracias por estar acá. Así que vamos a darle un aplauso enorme a Rodrigo Lieta, el dibujante, el historietista de este gran trabajo directamente sobre los CERNAC. Y principalmente cerramos el mes de septiembre con este conversatorio que es parte de nuestra historia y como ayer Ingrid Guzmán nos decía durante los programas que tenemos de LDP, es un gran acierto histórico y que tiene que estar en todas las librerías de las casas como un apoyo para el estudiante, para la persona y quien ama este país. Así que Rodrigo, muy bienvenido. Bueno, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes también por estar acá en la tarde con nosotros acompañándonos y qué mejor, estar conversando sobre cómic, sobre ilustración, sobre arte, sobre cultura, sobre el ser humano. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Y gracias también al espacio. Al espacio, justamente, sí. Como ya saben, la dinámica de nuestros conversatorios son bien abiertas, ustedes pueden interrumpir cuando quieren, porque es un conversatorio entre amigos. No es una charla, así que de principio a fin, bla, 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 y al final hay preguntas. No, ustedes van interrumpiendo, preguntan, aportan, dan ideas, lo que quieran. Así que comencemos con esto. Ya, porque esta no es la primera edición, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nace? Comencemos por ahí. Sí, bueno, esta historia con Carlos Reyes, que entre paréntesis... Viene en camino. Viene en camino, porque Carlos viene en camino, así que cuando llegue se va a incorporar. Con Carlos nosotros, al principio no lo vimos, pero estuvimos construyendo un tríptico que une las tres obras que la forman, que es Los Años de Allende, nosotros los Segnam, y finalmente Víctor Jara, Un Canto Comprometido. Son tres novelas gráficas que hablaban sobre las historias, historias de Chile, que lamentablemente son muy importantes en nuestro imaginario, pero al mismo tiempo están muy cubiertas de una nebulosa. Hay muy poca información dando vuelta, y nosotros como ciudadanos también nos informamos poco. Entonces son historias que no las cuentan completamente en el colegio, son historias que ha costado que empiezan a salir a la luz, y queríamos justamente recopilar estas temáticas, estas historias infames de la historia de Chile, que vuelvo a repetir, son tan importantes, pero sabemos tan poco. Y una de ellas era justamente el hablar sobre, acercarnos al pueblo Chalcanam, y poder narrar un poco su historia. Yo aquí rescato algunos textos de un filósofo norteamericano que pertenece a la corriente postmoderna, que se llama Richard Rorty, que él hizo toda una reflexión en torno a la literatura y a los personajes que participan dentro de una creación literaria. Entonces él le da un rol al autor literario, en el cual él tiene que ponerse en el lugar de sus personajes y le puede dar voz a aquellos personajes. Entonces, en gran medida, si la literatura trata sobre temas de memoria, sobre historias terribles de la historia de la humanidad, el escritor está obligado a ponerse en el lugar de sus personajes y tratar de también buscar información para tratar de meterse en la mente de ellos. Y yo lo llevo, este estudio de Rorty, que habla de literatura, yo lo llevo al cómic. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que personalmente estoy muy contento, también muy orgulloso de lo que logramos con Carlos, porque era justamente nuestro objetivo, acercarnos a esta historia. No hubiese gustado mucho más. Hay muchas historias que contar. Pero también el cómic es una de las actividades más laboriosas en el mundo gráfico. Yo soy profesor de arte, soy ilustrador, y dentro del mundo gráfico, hacer historieta es lo más lento, lo más exigente, es hacer una película dibujada y también la reducción económica es la que menos da. Correcto. O sea, yo con una ilustración puedo ganar, pero mucho, mucho más que tal vez con una página de cómic. Entonces, por eso el esfuerzo es muy titánico como para pensar que podríamos haber seguido otros libros más, otras seis historias más. Pero decidimos en este momento cerrar este ciclo de estas tres historias y justamente surgen porque son intereses de nosotros con Carlos. Yo viví durante mucho tiempo en Punta Arenas. También me acuerdo cuando hicimos el lanzamiento de nosotros, los Cegnam, el segundo lanzamiento. Conté un poco el gusto que yo tuve desde muy niño sobre los pueblos indígenas y que yo creía que el cómic y el dibujo podían ser una buena herramienta para acercarse a ellos. Y lo cumplimos. Y con Carlos también. Carlos en el mismo libro lo narra cómo él se acercó al pueblo Cegnam a partir de esta fotografía de Jalajaches, que es el personaje del ritual del Jaim, que está en la portada, que es la típica imagen que tomó Martín Bucinde y que en el Museo de Historia Natural hay un gran maniquí que lo recrea. Todas las niñas y niños que fueron al Museo de Historia Natural también quedaron impactados con esa figura, una figura de tamaño real. O sea, un personaje de más de un metro noventa y además encima está en un pedestal. Entonces había mucho más alta. Ahora está en una vitrina y perdió un poco la fuerza. Porque antes estaba en medio de un pasillo con una luz cenital y el museo era muy oscuro. Entonces era una imagen muy impactante. Entonces lo que hicimos fue trasladar esos gustos, esos intereses a nuestro arte, que es el arte de la historieta. Perfecto. Hay que recordar que la historieta es un excelente vehículo educativo. Ya en la década de la Segunda Guerra Mundial, Will Eisner lo propuso al Pentágono de Estados Unidos para ser una excelente herramienta de educación para los soldados que estaban entrando al lugar. Y de ahí él continuó en universidades y otras partes diciendo que era un increíble, como volvemos a repetir, instrumento de educación. En la de 1965, en Chile, empiezan a aparecer una serie de cómics, hazañas históricas, entre otros títulos, que justamente tienen que ver un poco, que nos muestran un poco la idiosincrasia de nuestro país. Pero aquí vamos un poquito más allá. Hay mucho más trabajo, mucho más esfuerzo en cada una de estas presentaciones. Porque esto podríamos decirlo que es parte de una trilogía, porque son tres libros que ustedes han trabajado. Sí, y comentarles también que este libro nos tomó mucho tiempo. Haciendo un cálculo rápido, yo creo que en un momento yo estuve trabajando los tres libros al mismo tiempo. O sea, partimos con Víctor Jara el año 2009, porque cuando ocurrió la exhumación del cuerpo de Víctor Jara a solicitud de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el año 2009, en julio 2009, ahí me apareció el interés por contar esa primera historia. Y porque descubrimos que no se había hecho nada desde el punto de vista judicial hasta el año 2009. Luego, un editor de una pequeña editorial que se llamaba Deignón nos pide a Carlos si pudiéramos hacer una historia sobre los Cegnam. ¿Por qué? Porque yo en este libro tengo un recopilatorio de mi trabajo. Aquí yo muestro algunos de los cómics que he realizado en los finales de los 90. Hice sobre los Cegnam, cuando yo estuve viviendo en Punta Arena. Entonces, Cristian, que era el editor de Deignón, me pide si pudiéramos trabajar una historia sobre los Cegnam. Ya, paré lo de Víctor Jara y comenzamos con los Cegnam. Y entre medio apareció Rafael López Giral, editor de Weathers, que nos pide hacer los años de Allende. Y detuve los Cegnam, detuve Víctor Jara y nos concentramos en los años de Allende. Y curiosamente, el último libro es el que sale primero. Este salió segundo, Víctor Jara, que fue el primero, salió último. Todo eso nos tomó 12 años. 12 años, sí. Los últimos serán los primeros. Pero bueno, me cuento que es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te tomo dibujar una página? Porque yo soy lento para dibujarlo, siempre lo he dicho. Yo me demoro como en una página de cómics, a la usanza más europea, que tiene miles de detalles, yo me demoro prácticamente una semana, con suerte tres días. No sé cuánto tiempo te demora esto. Sí, yo lo que hago, tengo un sistema en el cual, como yo trabajo, todo lo que ustedes ven en mis cómics es mi tiempo libre. Entonces, yo trato de aprovechar mucho el tiempo, porque llego a mi casa y ahí puedo dedicarle tiempo del dibujo, trato de hacer una página cada tres días. Ese es mi ritmo. Para pensar que un álbum de 100 páginas poder tenerla en un año. Entonces, trazo un tercio de la página un día, al siguiente día otro tercio, y al otro día otro tercio. Y ese es un poco el ritmo que he mantenido durante este tiempo. Y aquí llega Carlos. Llegó el tercio. Hola, Carlos. No te preocupes, sí. Así que, interesante el método de trabajo. Bueno, una de las cosas que se nos queda en el tintero comentar. Pero también, otra cosa importante es que también uno va tomando un cierto ritmo. Uno también va tomando una cierta velocidad, porque yo sigo dibujando un papel. Entonces, uno ya sabe cómo solucionar algunos problemas. No ocupo mucho tiempo en tratar de probar cosas en el papel. Yo me voy a la segura porque además también boceteo harto. Tengo un cuaderno de bocetos. Cada página yo la boceteo muy pequeño. Y ahí es donde hago la puesta en página. Que después la traspaso a la página definitiva. Una de las grandes mentiras, como les comentaba, Chiquillo, es que en Chile siempre se nos enseñó, cuando nosotros éramos pequeños, que los cernac habían muerto, que ya era un pueblo extinto, y que tampoco tuvimos dinosaurios. Y hoy en día sabemos que el pueblo está vivo y tenemos dinosaurios. Hay cinco ya registrados, así que, y otros más en camino, que llevan décadas ahí durmiendo, pero pronto van a salir sus nombres al aire, para que ustedes los conozcan. Entonces, es interesante cómo ha habido esta evolución y toda esta investigación. ¿Pudieron ustedes llegar al mismo pueblo y conversar con ellos? Sí, sí. Bueno, yo creo que Carlos podría contar un poco de esa parte. Bueno, como ustedes bien dicen, cuando estábamos ya, como no sé si en la mitad del libro, en un momento nos damos cuenta de que existen agrupaciones CELNAM en Chile y en Argentina, en ciudades de ambos países. Entonces, ahí, afortunadamente el libro aún no está terminado, y no tuvimos que reformular demasiado, sino que dijimos, el libro va a tener que incluir una conversación con gente CELNAM actual, puesto que nosotros hacemos un recorrido desde el pasado mítico, el pasado histórico, y el presente, y por supuesto, quizás lo que venga en el futuro. Y ahí entonces incorporamos una conversación con Margarita Maldonado, una CELNAM que vive en el sur de Argentina, que nos permitió incorporar esa voz, la voz importante, la voz de las personas aludidas en el libro. Ella gentilmente accedió a conversar con nosotros, y ella cierra justamente el volumen. Nosotros le preguntamos ahí, bueno, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? No le decimos ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Le decimos, o nosotras en Chile, en Argentina, para con ustedes. Y ahí la respuesta que nos da ella es muy hermosa. No sé si Rodrigo lo dijo también, pero además, él y su esposa, Pepa, ellos vivieron en la Patagonia chilena. Por tanto, Rodrigo también tiene en su piel el panorama, el paisaje, la mirada de alguien que sí conoció durante varios años, no una semanita ni unos meses, un par de años por lo menos, en la Patagonia. Entonces, este acercamiento también de esta mujer, Cernam, se entronca también con la experiencia vívida de Rodrigo allá, en la zona. Bueno, el Nosotros los Cernam es una novela gráfica que se construye a partir de entrevistas. De alguna manera, con los años de Allende, estuvimos trabajando la noción de hacer, muy inspirados con la batalla de Chile, de hacer una especie de cómic documental. Todo lo que ocurre en los años de Allende, todo lo que se narra, está absolutamente fundamentado, y Carlos ahí es un gran investigador. Carlos siempre me enviaba mucha, no tan solo el guión, sino que también mucha referencia visual y datos bibliográficos. Entonces, con nosotros los Cernam, dimos otro giro, y ya específicamente hicimos un cómic documental. A la misma manera como un investigador construye un documental con entrevistados y con algunas escenas que recrean momentos de las conversaciones que se tratan en las entrevistas, lo hicimos acá en este libro. Porque también piensen ustedes que lo que tiene que haber significado para un audiovisualista construir esto mismo, pero un documental para la televisión o para el cine. O sea, habría sido muy caro. Esa es una de las grandes maravillas que tiene el cómic, y la historieta, que es yo puedo acceder a entrevistar a las personas, ir a lugares, a parajes, solamente con el lápiz y con el papel. Entonces, son una serie de entrevistas en las cuales entrevistamos a personas que habían desarrollado algún trabajo relacionado con los Cernam y que nos contaran lo que aprendieron y lo que para ellos significó aproximarse al pueblo desde su trabajo. Entonces está, por ejemplo, Pamela Morales, que es una bailarina de danza contemporánea, que construyó una obra de danza contemporánea sobre una historia de dos niñas Cernam. Está Martín Erazo, que es el director de La Pato Gallina. Alcanzamos a entrevistar a Patricio Mance antes que falleciera, a raíz de su libro Corazón a Contraluz. A Tiso Troncosa, que es un filósofo, que también ha hecho algunas reflexiones desde el punto de vista de la filosofía sobre la cultura Cernam. Así que todo eso lo plasmamos acá en el libro. Y, como dice Carlos, a mí me gustaría agregar que justamente yo fui a hacer una promoción de los años de Allenda Punta Arenas, por ahí por el año 2016 aproximadamente, y ahí en esa visita, cuando yo estaba en el Centro Cultural, donde estábamos en un conversatorio, yo cuento lo que estamos construyendo con Carlos, el próximo libro, ahí una persona me dice, no, hay comunidades, están organizándose, hay gente que está trabajando para ser reconocida, así que replanteense el proyecto. Porque nosotros estábamos trabajando a partir de lo que nos enseñaron en el colegio, de que el pueblo Cernam había sido exterminado. Y claro, y desde el punto de vista de un Cernam, eso tiene un gran peso. O sea, es muy fuerte que gente que es descendiente, a nivel de nietos, les digan que fueron exterminados, porque también no es tan solo el peso cultural, sino que es también negarle la posibilidad de pelear por la reivindicación. Y eso también significa que el Estado tiene que hacerse responsable de cómo participó en esta persecución de este pueblo. Yo quiero agregar algo ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista, para muchos antropólogos o antropólogas, cuando un pueblo deja de tener su lengua, desaparece. Pero ahí, eso es importante en la lengua, pero también dejamos de lado la presencia física y material de quienes son hijos e hijas de esta gente. Entonces, cuando Anne Chapman dice que se muere la última Cernam, ella alude a eso. Se acaba la última mujer que hablaba Cernam. Y eso es un poco contradictorio. Y ahí deviene esto de que ya no hay Cernam, se acabaron todos y todas. Pero mientras haya todavía, se mueren los hablantes, pero se queda su hijo, su hija. Entonces, hay Cernam todavía en Chile. Sí, algunos de ellos sí. Están hablando, están revisando material. Claro, seguramente, yo no lo sé aquí, voy a inventar tal vez. Claro, lo que yo sé, al menos, es que como hay registros, hay diccionarios Cernam, van a poder abusar mucho, pero hay gran parte que se va a aprender, desgraciadamente. Pero hay diccionarios hechos, tanto por sacerdotes, como por otras gentes, o por propio Cernam en Argentina que han rastreado esto, lo han investigado, y están recuperando, yo espero toda la lengua, pero en realidad tal vez sea una parte de ella, no lo sé. Bueno, hay que comentar también que en Argentina, varias comunidades Cernam que viven en Tierra del Fuego ya fueron reconocidas hace 10 años atrás, o sea, ellos tienen un adelanto. 9 años. 9 años, claro. Y en cambio, el año pasado, acá en Chile, en noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados ya reconoció al pueblo Cernam como una etnia viva. Lo que se está realizando ahora por parte de las comunidades es recopilar la información para establecer quiénes son Cernam. Y ahí cada familia está trabajando en acceder a archivos, están haciendo trabajos de ADN para construir un fundamento, un fundamento para poder ya ser personas reconocidas. No me atrevería a hablar en general porque nosotros conocemos a algunos pocos y pocas Cernam, pero nunca he escuchado en ellos un resentimiento, al contrario, yo veo como mucho cariño por su pueblo primero, por su cultura, y ganas de que ella sea más vista por todos, por supuesto, siempre. Pero no hay violencia en sus palabras. A veces la gente que sufre más violencia mucha más violencia que cualquiera de nosotros, tal vez, o sea, o sea, usted sí la han sufrido en carne propia y no lo sé. Esa gente en general no es, no hay un rencor ahí. A veces hay deseos de justicia, a veces hay deseos de que, escúchenme, este es mi pueblo, así soy yo, pregúntenos a nosotros en vez de bufear, ¿no? Por eso digo yo que nosotros no podemos hablar por ese pueblo, pero sí les puedo contar lo que yo he vislumbrado. Amigo, esta es un conversatorio abierto de quienes opinan con el salvo de la gente y haciendo los más motivos. Roberto, yo quiero aprovechar de comentar algo. Mire, yo traje mi cuaderno de bocetos un poco para ilustrar lo que había comentado recién. Yo lo que hago es dibujar en pequeño cada página. Aquí es donde pongo en página las viñetas tanto de guiones míos como también los guiones que me manda Carlos. Entonces, es un guión dibujado. Claro, le llamamos a eso bocetos o layout usando una palabra ya en inglés, que es como bocetear. Entonces, yo le mando a Rodrigo el guión, él lo lee y según lo que va leyendo va haciendo cosas incluso a veces mejora el guión o corregimos cosas ambos y las discutimos. Y cuando trabajo con Carlos hemos trabajado con varios estilos por ejemplo el más clásico es que Carlos construye el guión describe cada viñeta pero envía a mí ese guión y yo voy dibujando a partir de lo que Carlos ha ido describiendo. Esa es una manera que tal vez la que más podría la gente reconocer pero también o la que más la gente cree que el proceso natural debería ser así pero con Carlos hemos también trabajado en conjunto o sea en la misma mesa conversando hablando de la página y yo boceteando y tomando café y ha habido otro sistema también que es el famoso sistema Marvel que se usó durante la década del 60 en la editorial Marvel Comics donde tenían una gran producción pero había un solo guionista entonces el guionista le daba una idea general al dibujante y el dibujante desarrollaba las páginas sin texto y después el guionista agregaba los diálogos a partir de los dibujos pero en general eso lo hacemos cuando hay una secuencia que creemos que puede ser muda o una secuencia que yo ya sé los textos pero no los tengo terminados mira aquí en esta secuencia es que los dos se golpean después uno golpea al otro sale corriendo entra el auto y se va secuencias simples entonces así Rodrigo puede dibujar a su antojo esa parte y como yo ya sé lo que sucede agrego los textos que ya están en mi cabeza pero que por lentitud tal vez o por quizá qué cosa yo puedo agregar después no obstante mientras Rodrigo busca la página está hacia el final a veces vamos trabajando simultáneamente como dice él y en otras ocasiones al final cuando el libro se termina vuelvo yo a corregir todos los textos porque a veces siempre queda espacio con demasiado texto que nos ha pasado a veces y cada vez estamos acotando más eso la idea es que el texto siempre diga algo que la imagen no está diciendo o sea jamás van a ver una historieta nuestra en que el personaje diga o el texto diga y entonces Claudio abrió la puerta y se ve un personaje abriendo una puerta porque es redundante la idea es evitar redundancias por ejemplo en esta página que tiene que ver con la recreación del ritual del Jaim no hay registros fotográficos del ritual en sí mismo lo que hay son descripciones de cómo habría sido este ritual entonces se sabe que en algún momento los adultos que se pintaban con estas pinturas corporales que luchaban con estos jóvenes estos niños porque en el fondo la adolescencia es una invención del mundo occidental en estas culturas se pasaba de la infancia a la UTE inmediatamente entonces con estos niños de 12 años tenían que luchar era parte de la enseñanza del Jaim pero cómo habría sido una lucha Sagnam qué técnicas tenían no tenemos esa información entonces yo lo que más pensé que podría ser lo más aproximado podría ser algo con mucho roce y pensé en la lucha griega por ejemplo me imagino que algo así tiene que haber sido y toda esa secuencia como decía Carlos lo conversamos que tenía que ser la secuencia del Jaim y me daba libertad para que yo pudiera aprovechar de dibujar aprovechar la página tenemos un comentario pregunta parece me decían sí ahí sí pero está mezclado todo va mezclado sí sí pues tiene palabras no 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 a veces puede haber bastante texto menos piensa esto Mirna la historieta es otra plataforma cuando tú vas al cine alguien que habla inglés va a Estados Unidos ve la película sin texto nosotros tenemos que leer texto en el cine esto es como lo mismo ves a gente actuando y ves sus textos como si estuvieras en un cine claro el cómic te permite que ves parece que los personajes se mueven pero están inmóviles tú escuchas ruidos pero no hay sonidos es tu imaginación la que lo completa es igual que cuando lees una novela y tú te imaginas el tipo es alto moreno con bigotes qué sé yo y tú te lo imaginas acá solo te lo mostramos pero tu imaginación lo mueve entonces cuando se acerquen a una historieta desprejuiciense porque la historieta es como si vas al teatro al cine lees una novela o escuchas un radio teatro pero solo que te ahora incorpora dibujo y texto ¿no? el público este es un libro dirigido para niños y adultos de ojalá más de 100 años en un futuro cercano esperamos pero buceen en historieta siempre hay en historieta hay de todo lo que pasa es que cuando la gente dice cómic o historieta piensa inmediatamente ah esto es medio infantiloide que lo hay como los libros infantiles o como novelas infantiles fíjense o películas infantiles es lo mismo entonces el prejuicio que tenemos todos de décadas es eso la historieta hay una historieta para todo hay súper adultas y cuando digo adultas no digo ni sexo ni violencia sino que adultas en el sentido de temas complejos porque la gente cuando piensa en adultos dice ah tiene sexo o violencia no claro claro pero acuérdate que también hay libros ilustrados para niños y niñas que hablan de la muerte y son hechos para niñitos y niñitas para que entiendan que el abuelito la mamá el papá se van a morir un día entonces la historieta es un lenguaje más y siempre vas a encontrar alguna que te guste tal vez alguna ah no me gusta el dibujo esta historia está buena y ahí uno va encontrando una que esta me gustó y puedes seguir en esa línea porque hay muchos autores y autoras que van en esa línea o sea en el cómic hay un abanico de posibilidades como en las películas tú vas ah esta no me gusta el terror no me gusta esta me gusta hay de todo hoy en día sobre todo quizás en el pasado había más de superhéroes o terror y ciencia ficción solamente no lo sé pero en la actualidad hay muchísimo más y con distintos estilos de dibujo con distintos temas y como tú dices por ejemplo te voy a mostrar una página una en que aparecemos de hecho cuando digo ves ahí aparezco yo en mi casa ahí hay texto lo ves dentro del dibujo hay un texto y uno lo lee ven que tengo la misma ahí tenía más pelo pero también ya estaba pelado y hay una viñeta que me parece yo creo que en esa soy un ex igual y igual en esa recuerden que eran 12 años atrás si me gustaría también agregar algo que también a nivel latinoamericano y específicamente Chile hay una gran tradición de historieta en Chile que viene casi del momento en que se podría decir que la historieta surge en el mundo porque la historieta tal cual como la conocemos nosotros surge paralelo al cine porque son primos son un lenguaje muy hermanado y en Chile surge por ahí por el año 1910 1912 lo que sería el cómic pero a mí me gusta mucho también plantear que por qué la historieta el cómic el manga el bandeciné el cuadriño que es lo mismo me gusta mucho pensar y por eso me fascina este arte que es lo que a mí me ha fascinado y por algo me dedico a esto que se entiende en todo el mundo en todo el mundo en todo el mundo en África en Asia en Latinoamérica hay historieta y yo creo que la explicación es que es un arte yo creo que funda el arte humano o sea el principio de la historieta está presente desde el momento en que la humanidad comenzó a ser arte porque utiliza un principio del cerebro muy intuitivo que es la yestal que se llama en el cual todos nosotros vemos los objetos no flotando solos en el espacio sino que siempre en relación a lo que lo rodea y si yo coloco una imagen al lado de otra el cerebro de manera inconsciente va a unirlas esa unión es una secuencia gráfica que uno le da sentido entonces por eso el cómic es tan intuitivo y está presente en todas partes porque es como funciona el cerebro como nosotros incluso percibimos como nosotros pensamos y nos acercamos a la realidad entonces lo bueno es que en Chile está esa idea de que a lo mejor la historieta podría estar más apuntando al mundo juvenil e infantil pero ya cada vez hemos tomado más conciencia de que la historieta puede abarcar todos los temas a todos los tipos de lectores y es como dice Carlos una plataforma más y a toda la edad una de las cosas que cuando uno habla sobre la historia del cómic que uno tiene que hablar de pre-cómic y cómic el cómic nace históricamente a través del Hello Kitty para adelante pero hacia atrás tenemos desde las cavernas de Altamira pasando por la Aleluya religiosa cuando ustedes van a la iglesia ven desde el nacimiento de Cristo hasta su crucifixión y su resurrección es lo mismo simplemente que eso es visual simplemente ustedes siguen la historia mirando las imágenes nada más acá hay textos que acompañan simplemente la descripción no la descripción sino narrativamente son dos juegos distintos actualmente no hay la remundancia como decía Carlos antiguamente se abre la puerta y había el dibujo de una mano abriendo una puerta uno dice el lecto dice no soy estúpido veo que están abriendo la puerta entonces hoy en día es mejor colocar un texto que gane le dé valor a esa viñeta y vaya jugando otro de los problemas que también hemos hablado con Rigoberto acá porque hemos hecho clases especialmente para todas las bibliotecas es que la gente hasta el día de hoy tiene problemas yo no sé cómo enfrentarme a la historieta porque no sé cómo leerla que si va primero el dibujo si va los globos las cajas de texto en qué dirección va entonces esas cosas uno tiene que ir manejando que es de izquierda abajo en zigzag es la manera en que se va leyendo y siempre de izquierda a derecha por lo menos lo que es el cómic ya sea tradicional occidental en general el oriental el manga al revés es de derecha a izquierda justamente así que es parte de todo esto así que eso ya continuamos bueno para cerrar eso claro lean antes de tu pregunta leanlo con calma puedes mirar la página completa y después dedicarte a leer los textos de arriba a abajo de izquierda a derecha como las novelas de izquierda a derecha de arriba a abajo es lo mismo eso allá hay otra pregunta comentario si al final yo creo que podemos pasarlo ahí lo conversamos o que pase es que ellas ni nos van a escuchar se van a poner a leer el libro es que eso pasa porque uno se pone a leer ah Miriam tú eres una persona que visita la biblioteca que visita la biblioteca eres una persona que visita la biblioteca ah ya porque te recomiendo una para mí es una obra maestra que se llama Persepolis de Marjani Satrapi es una novela gráfica muy interesante autobiográfica porque es una la autora que es dibujante cuenta cómo fue su infancia y su juventud en el Irán previo a la revolución islámica del año 78 y qué pasó después es impresionante esa novela gráfica se llama Persepolis de Marjani Satrapi que ella es iraní y vive en Francia incluso hay un por si acaso está también una animación después de la novela gráfica se hizo una película con dibujo animado pero yo te recomiendo leer la novela gráfica porque el dibujo animado no alcanza no llega al nivel una de las curiosidades como dice de Persepolis yo fui invitado a la van premier acá de Persepolis de la película de la película y anecdóticamente estaba lleno el cine todo el mundo chareando conversando se apagaron las luces y cuando las encienden al final no habíamos más de 10 personas en la sala era tan denso la historia y desgarradora que la gente no lo soportó porque volvemos al punto animación y cómic para acá está tildado siempre de infantil y la cosa no es así entonces lo que como Disney justamente no tiene todo correcto correcto una historia biográfica muy bonita la gracia es que después de ver la película y leer el cómic es 100 veces superior como obra el cómic simplemente es como la sinopsis la película de lo que ustedes van a ver realmente en este libro que es Eurosex acá lo tiene por sí acá está el otro que está totalmente recomendable también es Maus también pero hay de todo hay historietas de todo si a ti te gusta una historieta como de relaciones humanas de personas hay me gusta la fantasía hay de todo hay de todo busquen hay que encontrar el que te gusta como en las películas insisto uno no va uno antes de ver una película lee la reseña a ver si te gusta investigas un poco ah me tinca esto es igual cuando uno no sabe algo investiga un poquito en google y pone a ver que cómics hay que me interesen hay políticos despolitizados chistosos fantásticos terribles dramáticos como el cine como el arte básicamente alguien más quería preguntar algo o comentar sí 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 a mí me yo estudié cine y televisión eso es mi lo que lo que aparece en mi carnet comunicador audiovisual entonces siempre me gustó el cine y los documentales son parte del arte cinematográfico y hace muchos años ya empezaron a aparecer los primeros cómics documentales que antes siempre hubo pero ahora eso oficialmente tiene un nombre y se estudia entonces con Rodrigo dijimos a ver los años de Allende es como no es un documental sí pero es como una película en realidad una película tiene algunos actores chiquititos apareciendo así ficticios pero todos los demás son realistas son reales como que no sé como Allende no sé cualquier actor chileno póngale Allende no es cierto cualquiera pero un actor pero eran actores en ese sentido cuando llegamos a los CELNAM dijimos a ver Rodrigo a mí me gusta este tema y a Rodrigo también ¿por qué no aparecemos nosotros? porque el público tiene muchas preguntas sobre los CELNAM todos tenemos dudas ¿qué pasó con esto? ¿por qué? nosotros seamos las personas que hacen las preguntas porque yo también tengo dudas entonces hagamos los documentales entonces aparecemos Rodrigo y yo con Roberto le decimos Roberto ¿qué pasó? ¿qué te pasó a ti con los CELNAM cuando empezaste a publicar esta famosa novela de los CELNAM y él nos dice bueno en aquel momento yo y ahí dijimos ese es el tono del libro después el que hicimos después ya no es así el que estamos haciendo ahora tampoco es así uno va variando entonces este documental es como si yo hubiera de hecho fue así poníamos un grabador en un café o en la casa o en un lugar y entrevistamos a las personas y lo que ustedes ven es lo que la persona dijo solo que como en las películas ponemos tijeras para que no sea tan largo y le damos a cada una de estas personas una cantidad de páginas eso es llegamos ahí porque el documental ya es un género que en el cine funciona y en el cómic también y como nosotros queríamos llevar de la mano al público igual que nosotros que fuera descubriendo las cosas al igual que nosotros al mismo tiempo lo hicimos así eso es todo no y creo que de los libros que hemos hecho hasta ahora con Rodrigo todos este creo que es el que mejor nos quedó a mi gusto el que más me gusta a mi a uno uno le gustan todos sus libros pero pero si yo me llevara a una isla uno solo me llevaría a esta pero no quiero irme a una isla nunca si y a mi me gustaría agregar que bueno yo ya había hecho dos historias con relacionados con el tema Cernan pero de ficción y hay un problema ahí porque la y que yo creo que nosotros los Cernan la novela gráfica al ser documental nos permite solucionar esa problemática que hay muy poca información muy poca información lo que hay y aquí yo de alguna manera recojo lo que dice Tirso Troncoso que es el filósofo dice son escombros son ladrillos de un muro de una casa pero están solamente los ladrillos y están sueltos entonces hay que empezar a reconstruir entonces en esas dos historias de ficción lo que une los ladrillos sería la poesía sería el arte en cambio con nosotros los Cernan siguiendo un poco también la línea de los años de Allende al haber optado por la opción de un documental tal cual como si fuera un documental que se dé en un festival de documentales claro nos permitió tomar esa poca información y trabajarla y con mucho respeto eso también eso es otro dato bien importante que nosotros con Carlos coincidimos mucho de que esta historia había que acercarse con mucho respeto con mucha delicadeza porque hay algo de responsabilidad de alguna manera estos libros van a quedar y para muchas personas y para y lo vivimos nosotros lo vivimos constantemente es la primera vez que se acercan a estas historias por ejemplo con los años de Allende nosotros estuvimos participando en algún programa de lectura de bibliotecas que acompañan a personas que van a bibliotecas estudiantes de secundaria y lo acompañan en lectura y le dieron los años de Allende y para esa generación de chicos de 15 años era la primera vez que se enfrentaban a esta historia de verdad era la primera vez eso uno para mí era parte de mi vida pero también uno tiene que entender que para otras personas nunca ni uno de los adultos le habló de ese tema ¿por qué? es importante analizarlo entonces nosotros por eso tomamos con mucha responsabilidad porque sabemos también que estos libros se pueden transformar en la primera vez que alguien va a escuchar va a ver estas imágenes o va va a reflexionar porque las imágenes de los Segnam también están en todas partes hay desde peluches uno va a una fiera artesanal ve las fotografías de Bucinde por ejemplo el otro día me mandó Carlos una imagen de un bar donde hay una escena de un jaim en un bar pintado entonces mucha gente se acerca los conoce quiénes son se pregunta pero tal vez este libro va a ser el que va a recopilar toda esa información y les va a poder dar una idea entonces por eso insisto que estuvimos muy por eso tal vez la obra que estamos haciendo ahora que es estamos adaptando el último grumete de la Baquedano de Coloane nos da un poquito de ese aire porque es una historia de aventura y para darnos espacio para lo que vamos a hacer después que es vamos a meternos en dos proyectos super duros super duros relativicemos esto cuando Rodrigo dice que hay poca información igual hay caleta pero es poca respecto de un pueblo entero porque hay investigaciones sueltas pero hay muchas investigaciones sueltas harta pero es incompleta o sea piensen solo en la cultura chilena si nosotros nos extinguiéramos encontrarían cosas sueltas pero los de los chiles sabemos todo hay muchísima información entonces eso es cuando decimos poca igual es muchísima hay muchísimos libros ustedes los ven en la librería en las bibliotecas y nuestro libro siempre está lleno puedo discutir aquí con Carlos tengo otra opinión bueno no importa lo que hay son ingentes cantidades de páginas de información que por supuesto son pocas respecto de la historia del pueblo no sabemos cómo era la ceremonia exactamente no conocemos el lenguaje tenemos muchas anécdotas no sabemos cómo era completamente la vida diaria pero sabemos mucho pero al mismo tiempo si la historia del pueblo es esto sabemos esto eso es a eso me refiero pero hay muchos libros que leer por tanto lo que quería decir es que la pega nuestra fue enorme hay este libro y no hay nada más es re fácil hubo que leer muchos libros y muchos enfoques hay libros enteros solo de las fotos de Bucinde así un libraco solo de las fotos entonces análisis de las fotos hay mujeres unas chicas de la universidad católica que hicieron un estudio de cómo eran los colores reales de las pinturas corporales nuestros libros en blanco y negro pero igual había que leer eso con qué tintas lo usaban yo me metí a leer libros sobre qué fauna hay en el sur de la Patagonia cómo se llaman por eso van a aparecer nombres de ahí nombres de pajaritos y de árboles que acá no existen porque hacia el sur cambia un poco la diósfera los animales y los vegetales entonces tuvimos que leer muchos libros para llegar a esto entonces si a ustedes les gustan las culturas primigenias primeras en Chile y te interesan los CELNAM creo que este libro puede ser el primer punto de partida para meterte en los otros libros más densos más específicos porque nosotros hablamos de todo un poco de los zoológicos humanos hay un montón de libros y documentales nosotros los tocamos aquí en varias páginas pero ese zoológico humano ya ese tema podría haber sido solo un libro completo eso allá atrás hay otro comentario ella explica pero es lo que le cuentan la gente que sobrevive recuerda que Chapman no te cuento ahora recuerda que Chapman es muy posterior a Martín Cusinde que es el sacerdote salesiano europeo cuando él encuentra los CELNAM en los en los estos lugares salesianos como le llaman en misiones donde están ellos confinados y ellas él descubre que hay una ceremonia del Jaim porque va investigando porque él es antropólogo también ¿no? y de pronto dice oye pero oye ¿y por qué no hacemos una ceremonia del Jaim? es que sé que hace paleta de años que no hacemos pero aquí hay una bolita que algo se acuerda y las fotos son una puesta en escena para fotografías nada más no se está haciendo la ceremonia en realidad y eso que Cusinde es mucho antes cuando Chapman llega ella entrevista estas mujeres CELNAM principalmente y hombres CELNAM ellos le cuentan lo que se acuerdan cuando eran niños ella no vive una ceremonia la última se hace en el año 32 me parece hace mucho rato y hay gente que la vio y cuenta cómo eran pero no hay nadie que lo sepa todo eso es lo que queríamos decir las fotos son como si nos dijeran oye hagámosla para la señora ya listo ¿cómo era? yo me acuerdo aquí así perfecto pintémonos los cuerpos de hecho no hay mucha claro eso te fijás que lo que sabemos parece que sabemos mucho y las fotos son maravillosas pero no están tomadas en una ceremonia real no se hizo las personas que están en esa fotografía son claro pueden ser hijos de CELNAM pero ellos ya están trabajando en la estancia están des ¿cómo se le llama? desaculturizados exacto son cabros jóvenes estancieros que se visten pero Chapman es una de las pocas que describe bien la ceremonia y los libros de ella son bien densos hay mucha información nosotros aparece Ann Chapman aquí gracias a la magia del cómic ella aparece hablando aparece contando sus teorías nosotros elegimos algunos fragmentos pero por eso decimos que sabemos poco hay muchísimo libro en profundización pero todo es escaso además que uno también va dándose cuenta en ella que va leyendo que se van repitiendo la misma información se van recopilando los mitos por ejemplo en muchos libros que repitan los mismos mitos la historia de los espíritus cómo llega Timauquel cómo Timauquel manda a Kenos el dios principal Timauquel que manda a su hijo que es Kenos pero al mismo tiempo esta estructura la describe Gusinde que es salesiano entonces hay una reinterpretación algo cristiana de poder entender cómo es la como visión de Sagnam lo decimos en el libro por ejemplo los Sagnam hablaban de que Timauquel o sea hablar cuando Gusinde en la fogata en la ahí en medio de los bosques de la tierra del fuego le pedía a los Sagnam ya pues habla un poco de Timauquel de este dios principal habla sobre Timauquel los Sagnam le decían no no se puede hablar es una falta de respeto hablar de Timauquel ni siquiera decir su nombre parece que era complejo era complejo entonces Gusinde como que se retrodó se daba cuenta que la había embarrado y esperaba la cagó si eso es lo que es entonces esperaba otro día volver a decir oye háblame de Timauquel tenía que pillarlos como en buen ánimo como para que le hablan si Rodrigo ha dado en el clavo en algo súper importante que es que cuando todos construimos nuestros relatos a partir de investigadores y si uno de ellos inventó o no entendió bien algo todos reproducimos el mismo error para siempre es grave esperemos que el propio pueblo Sagnam vuelva a construir su propia historia y nos ayude a entenderlos más por eso que en el libro con Rodrigo nosotros al final decimos bueno al final del libro nos preguntamos entendimos más de los Sagnam leyendo todo esto bueno ahí respondemos no van a decir que pero ahí tenemos una respuesta pero es la que van a tener ustedes mismas también ustedes mismos cuando nos enfrentamos a pueblos cuyas historias son retazos o fragmentos uno hace un rompecabezas para armar y cuando recedemos podemos ver si lo logramos construir todo o nos faltan partes y sabe que a mi me gustaría agregar algo que para mi fue muy impresionante la experiencia hay que vivirla tal vez alguien de ustedes ha creado algo y se da cuenta que cuando ya lo crea ya deja de ser de uno porque lo que se creó empieza a interactuar con las personas bueno y en los libros eso es muy se vive mucho la obra toma toma vida propia y uno no sabe donde llega entonces una de las experiencias maravillosas que hemos tenido afortunadamente con nuestras obras es la internacionalización entonces los años de Allende está como en 17 países está traducido a 9 idiomas los Sagnam ya está en 5 idiomas pero cuando se tradujo al coreano ahí está en Corea el libro se está fue editado en Corea a nuestro agente que hizo el nexo entre Chile y Corea lo entrevistaron en CNN esa entrevista está en Youtube para que la busquen lo entrevistan en CNN y la periodista CNN que es una periodista muy conocida le dice a Martín Martín Moon le dice recuerden perdón que los coreanos cuando llegan a Chile se ponen nombres en español entonces por eso como se llama Martín Moon si es coreano es su nombre chileno para aclarar esto entonces le dice a Martín ¿por qué en Corea van a publicar estas historias? y Martín da una respuesta que para mí fue una explosión mental y me emociona cada vez que yo la recuerdo me emociona mucho porque él dice que claro que sí o sea a los coreanos sí les va a interesar porque todos los coreanos ven a los pueblos aborígenes de América como sus familiares entonces eso es también otra visión interesante ¿pero por qué por qué dicen eso? claro porque él lo que hace es retomar la teoría de la migración de pueblos que son de Asia a través del estrecho de Erin que van poblando América que es como comienza nuestro libro entonces es otra visión interesante porque claro sobre los cengos tenemos poca información pero también los sustratos culturales hay mucha semejanza entonces este libro o la investigación es sobre los pueblos fueguinos que están en el mundo austral en los pueblos canoeros porque los kawashkas tampoco se ha estudiado mucho podemos también sacar información conociendo los nexos que hay con otras culturas de otras latitudes por favor que buena pregunta ¿sabes por qué? porque en Argentina como ya llevan 10 años están mucho más organizadas las comunidades y ya hay personas que son reconocidas Martín Margarita Maldonado ella es incluso dirige una comunidad en Chile viste también en algunos momentos como un mapuche acá o una mapuche de repente viste su ropa tradicional no andan en bote no tienen una vida como cualquiera nosotros tienen pega están insertos en la sociedad no están no están viviendo no 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 porque todo perdón a Rodrigo todas estas estas gentes en la de ahora viven ciudades en pueblos es como punta arena nadie vive no voy a ir no no conozco a alguien que haya hecho y a lo mejor tal vez haya jóvenes en el futuro que lo hagan vivir ahí aislados no porque ya están en esta cultura lo que pasa es que ellos dentro de la nuestra ya viven su propia cultura si justamente entonces ellos ya tienen el gobierno argentino ya les designó pero en chile esto está recién partiendo yo creo que estamos en la primera parte entonces claro la mayoría de los descendientes de CELNAS que están a nivel de nietos son gente que vive en ciudades que tiene su trabajo repartidos por chile y en el último censo del año 2017 estableció que como mil personas se consideraron a sí mismas CELNAS pero también es verdad que la forma en que las personas pueden decir que yo soy CELNAS no tiene ningún fundamento por eso están haciendo esto que decía Rodrigo del ADN de datos familiares nosotros cuando desarrollamos el libro entrevistando personas chilenos que se consideran CELNAS que están tratando de organizarse algunos dijeron yo soy CELNAS porque tuve un sueño otras personas nos dijeron yo soy CELNAS porque yo veo mi altura grandota y el color de mi piel otro dijo yo soy CELNAS porque creo que mi abuelo en un momento de borrachera se puso a hablar un idioma raro por eso hay mucho todavía que investigar cada familia tiene que hacer ese trabajo para que se le reconozca los CELNAS eran más altos en el libro contamos que de ahí viene la idea de los patagones gigantes que tomaban rocas aparece un dibujo lo digo ahí tiraron de piedras gigantes un gigante tirándole piedras a los barcos que es lo que los tipos contaban en Europa claro contaban esa historia efectivamente nosotros llegamos a estudios que dicen claro el CELNAS era tal vez 20 centímetros más alto que en europeo que ya es alto 15 y ya eran gigantes pero los que viajan exageran porque para que llegue el billetito pues hombre por eso exageraban oh rey acá hay unos indígenas gigantes que no ya más dinero más para el sur porque ellos tienen que luchar todo eso era mentira la exageración es parte del viaje porque tienes que impresionar al rey o a la reina que te da las luquitas de ahí viene todo esto ¿se fijan? por eso hay que relativizar todas esas historias hasta que probemos que son ciertas en el libro hablamos de eso acuérdense que para los europeos el cono sur era el mundo incógnito y fantástico aquí habían siápoles o toda esta gente hombres cabezas de perro patas con ojos gente que tenía la cabeza en el estómago eso decían que existía acá y mandaban dibujos a Europa y ahí decían oh pero esto es increíble hay unos monstruos allá y además en el sur del mundo al sur de Chile y Argentina se acaba la tierra y está el mar y caemos y está el vacío eso se decía era una tierra incógnita por eso que todos los europeos ponen en la Patagonia como ahí las aventuras si quieren conocer acá porque es exótico nosotros y nosotras somos exóticos para Europa la Patagonia la frontera ahí se acaba todo la frontera final entonces el libro habla de eso y desmitificamos eso la altura primero cosas como esas y bueno y también después que el libro se publica seguimos conociendo personas entonces por ejemplo José Luis Chogge José Luis Chogge él es dirigente de una agrupación donde está toda su familia participando y él fue uno de los es un muchacho joven él es uno de los que ha estado encabezando la lucha del reconocimiento en Chile por la Cámara de Diputados y él fue a la Cámara de Diputados y dio un discurso y que se transmitió por televisión o sea cuando ustedes vean si ven esos videos hay una persona que se utiliza un cosel que se llama este gorro con la piel del guanaco y sale también con su piel de guanaco él en la Cámara de Diputados da un discurso donde se emociona entonces él nos comentaba que la Cámara de Diputados les dijo para nosotros es muy importante las pruebas si ustedes vienen con pruebas nosotros vamos a dar pie al reconocimiento sí pero recordemos también que esto de las tierras ya sabemos lo que pasa con el pueblo mapuche primero que están divididos en muchas organizaciones no va a ser fácil ¿no? la cultura chilena digamos no mapuche no CELAM no sé no es refractaria un poco va a haber no sé cuánto van a lograr pero bueno hay que hacerla ellos tienen que pelear por sus tierras ¿no? y veamos cómo sucede pero no va a ser fácil primero estar la idea del reconocimiento ¿no? si alguno de ustedes aquí dice que es CELAM bueno va a tener que llegar con llegar a estas agrupaciones y hacer toda esa no basta con decir yo lo soy parece aparentemente nosotros nuestro libro no llega a ese momento porque ahí cuando nosotros hicimos el libro todavía ni el pueblo no estaba reconocido se estaban organizando recién en Chile eso oigan chicos ustedes han viajado por distintas partes presentando este libro a través de Latinoamérica Europa y otras partes más ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿qué lo han preguntado? ¿y qué es lo que les llama más la atención de este? bueno en general bueno por ejemplo en Francia estoy me pillaste me fui con la pregunta por ejemplo en Francia nosotros tuvimos la posibilidad de presentar la edición francesa de una editorial que se llama I Latina y le ha ido bastante bien el libro allá y en general el francés es un público que le gusta mucho la antropología hay un segmento de lectores de este libro allá que han venido a Chile primero el turismo ha sido fundamental siempre cuando yo me tocaba firmar la edición francesa con público me decían yo estuve en Chile en el desierto Atacama yo estuve en Chile en las torres del Paine entonces ese es un primer nexo donde como conocen Chile a través del turismo luego viene otro grupo de personas que les gusta mucho la antropología y saben mucho sobre los pueblos patagones y sobre el zoológico humano o sea en Francia las generaciones jóvenes están muy interesadas en qué es lo que hizo la cultura de finales del siglo XIX occidental haciendo esto zoológico humano para demostrar los civilizados que eran ellos mostrando la contraparte de estos pueblos de estos pueblos que estaban en el estado primitivo y con el colonialismo y hay un tercer segmento de personas que es por la historieta entonces lo que he descubierto es que hay un público muy amplio que a lo mejor no son grandes lectores de historieta bueno todos los franceses leen historieta en todas las casas hay historieta entonces ellos como una gran tradición de historieta se acercan a estos temas a través de la historieta bueno es que Francia es un ejemplo excepcional es una cultura que les interesa mucho el mundo o sea siempre que hay tú hablas con un joven francesa que anda acá en Chile ya a los 15, 16, 17 años ya viaja por el mundo anda y vienen a América Latina van a África a todos lados les interesa mucho eso es una cultura típica en ese sentido y tal vez también ellos y ellas están tratando de resistir el colonialismo recuerden que ellos son los que llevan indígenas latinoamericanas a Europa a zoológicos los tratan pésimos entonces les interesa esa historia en cambio al revés el pueblo norteamericano es como no les importan muchas otras cosas más que ellos mismos yo me acuerdo de haber ido a Estados Unidos y no conocían la gente no sabía quién era Edgar Allan Poe que aquí todo el mundo dice quién es Edgar Allan Poe un escritor norteamericano y a veces ellos tampoco lo sabían pero bueno en todos lados hay gente que también sí se interesa pero yo siento que en el mundo entero cuando hemos viajado en distintos países con Rodrigo hay un interés por Latinoamérica muy fuerte en muchos lugares sienten que acá hay algo más puro no sé hay una mirada como que pueden surgir cosas de acá entonces pasa algo en Chile Argentina México que interesante sienten una esperanza acá que acá uno no ve acá es como todo mal está todo mal ellos dicen no esto es súper interesante nosotros decimos ya esto es cueca a mí más le seré siempre llega alguien pero esto es fascinante ustedes no lo ven ¿por qué no lo vemos? porque estamos aquí los mapuches oye que interesante esta cultura y tú dices ah los mapuches no acá en Chile hay un desprecio por la cultura y afuera dicen pero que interesante lo que tienen ustedes acá tienen todos el mismo idioma y están más divididos que nosotros en Europa los europeos se conectan entre sí hacen proyectos juntos hay que hacer un proyecto con Argentina lo hemos hecho algunas veces pero cuesta muchísimo y hablamos el mismo idioma excepto con Brasil Estados Unidos es un continente que habla casi todo el mismo idioma y es inconcebible que no hagamos más cosas juntas con Argentina Colombia Brasil Bolivia es interesante pero yo siento que no sé no sé por qué pero hay una mirada de afuera que les interesa la cultura latinoamericana hay profesores tenemos amigos docentes académicos de universidades extranjeras que solo hacen estudios latinoamericanos o se especializan en Chile se especializan en Argentina y en temas muy específicos hay estudiosos de historietas chilenas solo de historietas chilenas no de otros países y vienen acá investigan se llevan libros nos entrevistan hacen ponencias hay algo ahí el público afuera le interesa lo que no se parece a lo que ellos viven en su país por eso te voy a decir pero como un libro de Selnam les va a interesar afuera pero si les interesa más que porque no saben nada de esto y dicen ¿esto qué es? qué interesante y lo leen en su idioma que es como a nosotros llega alguien de un país extraño aquí a una charla hoy día con uno libre tú me interesa porque este libro no lo voy a ver nunca más quiero comprarlo y afortunadamente en los países en que hemos estado con Rodrigo el libro está en su idioma entonces hemos estado en Austria en Francia en Italia y el interés de la gente es alto y no solo de chilenos y chilenas en la charla porque uno dice ya hay chilenos en todos lados hay gente de todos los países en todos los países esa idea de que siempre hay un chileno en Dubái siempre hay un norteamericano siempre hay un francés siempre hay un boliviano siempre es lo mismo esa mirada otra chilena que solo nosotros viajamos es mentira pero hay un interés no solo del público chileno que vive fuera sino que de la gente que vive allá porque hay gente interesada en el mundo en la cultura de otros lugares y eso es muy hermoso que les interese solo porque es diferente y bueno como dice Rodrigo en muchos países hay lectores de cómic cuando uno va a Francia lo hermoso a partir de la pregunta que te me decías es que uno ve en una fila para comprar un libro filas filas para comprar libros de cómic no una fila filas y largas ves un niño pequeño con su papá la mamá una muchacha joven un muchacho joven de la universidad y una anciana o un anciano muy viejitos que se enfila para comprar su cómic favorito no hay desprecio por nada es decir transversal una niñita pequeñita de 12 años tiene un cómic y un anciano de 70 una anciana de 80 o un señor mayor ya como yo de 57 tiene su cómic y nadie le dice nada no es y orgullosamente llevando sus historietas ahí de todos los temas eso para mi fue hermoso una de las cosas una cosa que quiero agregar que lo pasó por alto tanto carlos como rodrigo es que en francia se les llamó la atención esta historieta de este libro como ustedes quieran llamarlo novela gráfica por lo siguiente los franceses tienen la escuela francesa de historia en historieta o historieta en en la historia entonces es una de las más severas y rugurosas a la hora de representar hechos históricos en historieta tienen grandes dibujantes grandes investigaciones todo está ahí entonces si les llamó la atención esto hicieron cola es porque realmente está muy bien hecho a ellos ustedes no les van a vender como diría un buen chileno la pescada porque ellos saben lo que es la historieta histórica la llevan bien la conocen desde años décadas entonces si tuvo un buen recibimiento esto es por algo así que no lo duden que estamos frente a una gran obra yo como profesor de narrativa gráfica historieta como ustedes quieran decirle leo mucho 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 de todo y si hay algunas cosas que yo tendría en mi biblioteca personal serían estas dos obras que están acá que están muy muy bien hechas muy bien trabajadas entonces no es por sobarle el lomo porque yo nunca hago eso yo siempre soy de los que digo las cosas buenas y malas en la cara entonces esto es totalmente recomendable muchas gracias me gustaría agregar que bueno ahora que se terminó que bueno lo que tú comentaste que septiembre como que tiene tres partes comienzan las ferias del libro y lo bueno de las ferias del libro es que cada vez hay más espacio para editoriales que publican historietas y hay están con historietas entonces por ejemplo bueno está la editorial Antú que fue quien publicó mi recopilatorio y editorial Antú es una pequeña editorial que está publicando muchas historietas y tiene muchos proyectos que van a presentarse ahora el 4, 5 y 6 en, estoy bien, viernes a domingo de octubre viene la primavera del libro que se va a realizar en el estadio nacional entrada liberada y hay una gran cantidad de editorial y hay una gran cantidad de editoriales y algunas de ellas de cómic van a ver charlas, van a ver actividades luego viene la furia del libro que creo que es en noviembre viene la FIC que es cuando la FIC el 8 de noviembre la feria internacional de cómic que se va a realizar en la sede de diseño de la Carradiseño de la Santo Tomás frente al Campo San Joaquín en el Metro San Joaquín también hay un festival solamente de cómic con muchas editoriales, muchos autores, mucha gente dibujando y escritores entonces es una gran fiesta y charlas, muchas conferencias y en noviembre también la misma fecha coincide con la versión fruna de la Comic Con chilena que está acá también va a estar funcionando también en esa fecha coinciden en la misma serie todo está coincidiendo en la misma no, no, está todo coincidiendo están como en una semana de diferencia pero están todos vayan a esos eventos si tienen un genuino interés en saber qué está pasando en Chile y en parte de Sudamérica vayan a estos eventos sobre todo a la FIC Santiago Feria Internacional del Comité de Santiago que van a ver ahí un panorama de todo lo que se hace de una vez así como más o menos todo el mundo, no está todo el mundo siempre hay más gente, que eso es lo bonito y van a ver editoriales de Argentina, de Chile y autoras y autores que están dibujando ahora se llama FIC Santiago y creo que en internet, en Instagram es como arroba FIC algo así y seguramente vamos a poner las noticias cuando sea el hecho, cuando sea el evento vayan a las ferias y cuando vean ahí gente que hace cómico acérquense a ver si hay algo que les gusta siempre van a encontrar algo que les guste lo otro también atractivo de las ferias es que es una instancia donde circulan imágenes y las imágenes tienen un mensaje y circulan ideas entonces, ¿cuáles son los temas que están interesando a las personas en este momento? las ferias del libro es una buena instancia para tener una panorámica de lo que está ocurriendo en el espíritu de una comunidad entonces, sí aparte de todo lo que conversó Carlos y Rodolfo Rubén Rubén, perdón vayan para que ustedes mismos aprecien eso lo perciban bueno, quiero agradecerle a Ricardo acá no sé, ¿hay algún otro comentario final? ¿qué han 15 minutos? ¿alguna pregunta más? ¿cuál joven se le ve? José Luis Choy dice joven y un señor ya mayor no, pero más joven todos pensaron en alguien de 22 años no es un señor, un caballero a ver, nosotros tenemos un gran, 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 gran amigo que vive en España que se llama José Luis Marchante José Luis Marchante publicó un excelente libro sobre el pueblo Selnam a través de Catalonia dos libros uno sobre los estancieros y uno de los más importantes estancieros asesinos de Selnam que es Menéndez rey de la Patagonia se llama el libro porque nuestro amigo es del mismo pueblo de este señor entonces un día dijo ¿por qué este señor de mi pueblo hizo tanto dinero en Chile? voy a investigar me interesa escribir de mi cultura y se dio cuenta de que era un estanciero de la Patagonia que ganó dinero estafando juntando gente para cortar orejas de Selnam etcétera para ocupar el territorio y tener dinerito para él y sus esbirros eso es el libro luego hizo un libro sobre los Selnam mismo que se llama ¿cómo se llama en Selnam? Selnam ese es un amigo nuestro y un día parece que nos escribimos y él me dice Carlos te recomiendo que se junten con José Luis Chogue que es un amigo Selnam y ahí lo conocimos yo lo escribí nos juntamos en un bar en un café ahí está el libro de José Luis Marchante y a nosotros ojo nosotros entrevistamos a José Luis Marchante y aparece en el libro también hablando con nosotros sobre ese libro bueno y ahí conocimos a José Luis Chogue y nos pasó algo muy interesante entonces juntemos y yo le dije cerca de mi casa ahí en la astarria con la laneda frente a la católica yo vivo por ahí por la astarria y voy caminando juntarme con él y me doy cuenta que justo en la esquina se me voy a olvidar hay un negocio que aparece un Selnam aparece Cotaix que es este de los cuernos dice helados temauquel además temauquel es otro es el dios y Cotaix es un espíritu es una mezcla de cosas y sale y dice oh mira nos vamos a encontrar justo ahí donde está Cotaix y ahí llega él nos conocemos y luego vamos a un café le digo vamos a tomarnos un café a este café y entramos y también está lleno de imágenes de Selnam entonces fue muy bonito ese encuentro porque todas esas imágenes que nos rodearon en el fondo sellaron como que esto estaba bien sentí yo porque ojo los espíritus de Jaim cuando quieren cosas las propician ahora estamos paseando con esto termino para que hable Rodríguez estoy paseando con un amigo español que ahora me tengo que juntar con él Servando Rocha que es un editor muy importante de una editorial española que se llama La Felguera entonces llegó a Chile y me dijo Carlos me dice cada vez que voy a un lugar me aparece esto ¿qué es? los Selnam va a un lugar Selnam va oye te puede interesar este libro apito de nada los Selnam vamos a un café a tomar algo los Selnam vamos a ese bar que dice Rodrigo los Selnam y dice algo me pasa con los Selnam ¿ah? ¿sí? ¿qué pasa con esto? ¿por qué me...? yo le digo es que los espíritus del Jaim cuando quieren algo te buscan esas sincronicidades ¿no? porque para mí los dioses existen lo hablamos en el libro todos los dioses existen si tú crees en ese dios ese dios existe ahí podemos entrar en otros temas mágicos pero bueno y eso le está pasando por eso le tengo que llevar a este libro porque todo este libro lo necesito porque desde que llegó hace tres días a Chile Selnam todo el rato Selnam Selnam o cuando uno se mete en temas empiezan a pasar cosas cada vez que hacemos con Rodrigo un libro nos empiezan a pasar cosas respecto del libro parece información de la nada lo que Jung llama la sincronicidad te metes en un tema y de repente piensas en alguien y te llaman ¿no? les ha pasado eso o estás pensando Juanito y de repente Juanito eso es lo que Jung llama una sincronicidad que suceden en la realidad no es una cosa extraña a todo el mundo le pasa solo que cuando hacemos libros los que hacemos libros por ejemplo cuando hicimos este decíamos pucha del libro de Patomás ya no lo podemos encontrar pum lo editan ese mismo mes y lo compramos y lo puedo leer y aparece ahí entonces nos pasaron esas mismas cosas que le están pasando al español con este libro nos pasaron todo el rato entonces seguimos con el libro y nos siguen apareciendo choques aparecen después del libro porque seguimos con este libro no nos hemos despegado de él entonces pasan cosas ¿no? bonitas no digo esto oye hay unas cosas extrañas no, no, no cuando uno se sumerge en ese mundo y se entrega te pasan cosas buenas ¿no? entonces les invito a eso cuando 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 hagan sus libros o no sé sus proyectos de vida métanse con todo y empiezan a pasar cosas bonitas sí porque además Carlos perdón Carlos citó a Jun que fue quien estudió lo que se llama el inconsciente colectivo y de verdad el inconsciente colectivo es un sustrato de nuestra psiquis comunitaria que nosotros no nos acercamos o sea están todos pero nosotros no tenemos conciencia primero no tenemos conciencia y luego no nos acercamos a ese inconsciente colectivo entonces también yo lo veo desde el punto de vista de que algo pasa en nuestra comunidad chilena porque existe un inconsciente colectivo de una familia existe un inconsciente colectivo de un sector de y de un país completo entonces algo pasa en nuestra psiquis colectiva que hace que estemos sensibles a esto y eso hay que estudiarlo yo creo que a lo mejor Chile en este momento lleva varios años replanteándose cosas reflexionando en torno a su destino a su pasado y también con ganas de ser responsable de su historia porque en el fondo todo repercute de acuerdo a una historia pasada o sea lo que somos nosotros ahora es consecuencia de lo que ocurrió hace más de 100 años atrás y eso no lo podemos olvidar entonces esa responsabilidad tenemos que tomarla como comunidad y yo creo que el arte las investigaciones pero principalmente el arte y aquí yo dejo claramente el cómic como parte del arte tiene mucho que hacer y mucho que sanar también es un proceso de sanación toda obra creativa siempre va a llevar algo de los autores y aquí hay cosas de Carlos hay cosas mías hay cosas de de todas las personas que participaron y eso también es un proceso de sanación porque uno se expone uno es capaz de meterse en ese inconsciente y enfrentarlo por si acaso si alguien quiere puede ver el libro también ver mi cuaderno de boceto ver el sueño de Kexacoatel trajimos tenemos tenemos dos libros si alguien quiere ahí con la editorial Antú pueden no no a la venta pueden conversar con la editorial Antú ya amigos entonces les vamos a dar las gracias por asistir la última semana de septiembre como hemos dicho se quiebra por la mitad cuesta recuperar el ritmo y lo estamos demostrando que acá se está llenando este espacio cada vez que lo necesitamos y le damos las gracias por asistir en nombre de LDP Magazine si el nombre que les digo de LDP Magazine la biblioteca de Providencia y nos pueden seguir a través de LDP Magazine.cl donde está nuestra revista virtual ya el número 100 ya son 12 años que llevamos estimulando bueno el 100 y estamos trabajando en el 101 y el 102 ya pues perfecto perfecto sobre mitología listo y también seguir las redes de Carlos Reyes Carlos Reyes tiene Instagram tu tienes Instagram X tengo Instagram es fácil es Carlos A Reyes González ese es mi nombre y en mi caso y ahí podemos hablar porque ahí uno puede hay mensajes donde se puede comunicar con la gente y en mi caso también Rodrigo Algueta tengo Instagram Facebook X y también la editorial Antú que tiene página web Antúeditorial .cl y también tiene Instagram ahí pueden por ejemplo todos los datos que hablamos sobre estas ferias que se vienen todos tanto Carlos como Antú o en mi caso lo estamos contando y estamos dando las cosas y para nosotros es muy importante que hayan venido porque veo que no son todos lectoras y lectoras de cómicas cuando viene gente de cómico uno sabe que pero cuando viene gente que no es y que está interesado me parece muy hermoso y les agradezco que hayan venido porque uno va a charlar y esta gente ¿quiénes son? así que gracias y amigos este programa este conversatorio se va a subir a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube LDP Magazine dentro de estos días yo creo que de aquí al lunes ya está arriba así que eso depende se me mandan rápido grabado así que eso y amigos un abrazo para ustedes se les quiere y esto fue el conversatorio 2024 sobre los ARN se les quiere gracias gracias